Bueno, nadie va a seguir aquí con el abuelo. ¿Hay un documento? Voy a ver porque aquí hay un documento. Si cortaba el cableado de un par de camiones, no habría proyectos especiales de trabajo durante una semana. Asumí grandes riesgos, pero después de conocer a tu abuela, no podía volver al pecado de la ignorancia. Sabíamos que el niño iba a complicar nuestra huida y lo ocultó durante tanto tiempo como pudo. Y entonces, sin aviso, se la llevaron. Pusieron a nuestra hija a cargo de una niñera que formaba parte de los prisioneros nativos y se llevaron a Serafima a la cuenca. Intenté detenerlos luchando abiertamente. Me puse delante del camión de transporte preparado para matar para salvarla. Pero eran demasiados. Me despedía a gritos mientras me arrastraban. No sé si ella me escuchó. Interesante historia aquí de Iván. Vamos a seguir nosotros con nuestra historia. La de Lara. Con un punto de habilidad. A ver, ¿qué es esto? Vente a la seguridad más rápido, al frente se suma de la habilidad. Por aquí, cuanto punto es correctamente la cabeza de un enemigo, apareciera un indicador de disparo a la cabeza. Voy a ponerme en esto, ¿eh? Ya por curiosidad. Ya por curiosidad. Por ver que... Cómo te lo refleja. Vale, y yo voy a seguir. Y hay gente muerta. Y aquí hay munición. La munición no es buena, ¿eh? Lo hizo. Es ella. Siempre ha sido ella. En los linderos. En la oscuridad. Siempre presente. Ella. Ella es aquello por lo que vinimos. Pero no lo hemos sabido hasta ahora. Ella es el centro del mundo. Puede hacer que la niebla se retuerza y estrangule nuestras mentes. Puede concedernos claridad. Pronuncio su nombre, Baba Yaga, y nuestras heridas se curaron. Con otra palabra, volvió a abrirlas. No somos nada y somos suyos. Haremos lo que ella ordene. Nacimos para esto. Los de Brago están ya. Dios mío. ¿Qué les ha hecho? Oye, estaba pensando yo. ¿Será la bruja la abuela? Realmente no se menciona que muera, ¿no? Simplemente se menciona que se la llevan aquí a la cuenca. Y a ver, lo de la bruja y tal. Está bien como historia, pero no es real. No hay ninguna bruja. ¿Será la abuela? ¿Os imagináis? Ojo, ojo, ojo. Uy, 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 uy. ¿Y por qué no lo ves? El antídoto. Ahora, el antídoto. Ahora. Esta es la única. No, 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 no. Ya la hemos liado. Vuelvo, vuelvo de ahí, da igual. Cosas peores habrás comido. A ver. Hostios, que me han dado, eh. Vale, no son más que hombres, pero... Parece que son bastantes hombres, eh. A ver, a ver, a ver. A ver. Ojo, 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 ojo. Tío, es que me creo completamente que es la abuela. Supongo que lo veremos ahora, pero... Como dice que es la abuela, yo digo, pues es la abuela. Eh, que esto es agua. Sal, sal. Lengua de la bruja. ¿Puede saber qué lengua es? ¿Y qué se supone que tengo que hacer? Joder, quiero cambiar al arco. Ah, que tiene para agarrar con la puerta. Hostias. ¿Esto qué hace? Ah, amigo. Vale, vale, vale. Espérate, que esto tiene truco. Hola, 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 hola. A ver, entonces, vamos a agarrarlo aquí. ¿Qué? Vale. ¿Y ahora? Ahí está. Te la llevas. Vale, 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 vale. Bien, buena jugada, buena jugada. ¿Este qué pasa? Este ya no suelta nada. Vale, habrá que irse a otro, ¿no? Hola, ¿qué tal? Eh, quería agarrarte. ¿Me ha llegado en serio? Vale, tira, tira para acá, tira para acá. Eh. Hola, tío. Tiene que haber algo para impedir que corte la cuerda. No lo sé, pero vamos, que antes le he golpeado, eh. No sé si hay algo. Algo habrá, supongo. Tengo que evitar que corte la cuerda. Ah. ¿Y qué hago para que...? No sé, no sé qué tengo que hacer para evitar que corte la cuerda. Vamos, ahora, ahora, ahora. No, ha cortado la cuerda. Vale, pero la clave es dispararle. Supongo que no hace falta que sea con el arco. Venga, venga, venga. Sal, sal. Vamos. Ahí está. ¿Y ahora qué? Pues ahora sube el nivel del agua. Sí, sí, mantén la calma, mantén la calma. Por aquí hay más munición. Pilla, pilla. No se ha metido. No se ha metido. Ni idea. ¿Esto? ¡Hostias! ¿Esto? Hostias, que no sabía que había enemigos. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Que con esto puedo hacer explosivos. Un poco tarde ha explotado eso, eh. ¿Por qué puede subir? Puede subir. ¿Por qué puede subir? Hola, ¿qué tal? Bueno, van muriendo. Vale, hay que hacer lo mismo otra vez. De la cuerda y tal. ¡Ey, ey, ey, ey! Lo he escuchado, tío. No me digas, por favor, que voy a tener a esta gente aquí. Ando por culo porque no me apetece, eh. ¡Ojo! Tercer golpe, eh. De toda la vida los enemigos son entre golpes, tío. ¿No? ¿No? Bueno, pues no. Pues habrá que irse de aquí. Lo que no sé es a dónde me voy a ir. Sí, sí. Ataca, ataca. Algún sitio me tengo que ir, eh. He venido por aquí. Supongo que iremos a la otra parte. Vea, vea. Vea, vea todo lo que haya, todo lo que haya por aquí. Tengo que subir ahora por este otro lado. Mucho está durando ya la bruja, eh. Nos hemos desviado completamente de la historia de... O con la bruja esta. ¿Qué pasa, qué pasa? La bala era ahí medio asomada, pero... No subía. Sube. Creo que era un golpe necesario ese. Vale, escóndete, escóndete. Escóndete mientras yo busco lo que tengo que hacer. Esto es lo que tengo que hacer, ¿no? Vale. Eso es lo que ya he hecho antes. Voy a saltar aquí, aunque no sé si es aquí. Vale. Vale. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! Vale. Eh... Uy, qué rápido te ha sido, eh. Vale, sí, sí. A ver, será una alucinación, pero una alucinación que ataca, eh. Hay que decirlo todo. Tengo que mantener la alejada de la puerta. Ya, ya. Eh, sé que voy a mantener la alejada, pero estoy mirando. Estoy mirando, estoy mirando. Sobra que quitarla. Sobra que quitarla para poder pasar. No sé si antes o después. Ven para acá. Vamos, le damos, le damos. No entiendo. Crea. He tenido que parar un segundo. Eh, no sé si he llegado a darle. Creo que no. No, no, no. No he llegado a dar. Eh, la bruja está un poco pesada ya, eh. Ya se está alargando demasiado esto de la bruja, eh. O sea, la bruja en plan... Para un rato, mira, pero que te estás alargando ya demasiado, eh. Quieta. Vamos. Dale. Venga. Dios, cuatro golpes. En serio. No, cuatro golpes es muy raro. Si no han sido tres, serán cinco ya. ¿Puedes oírme? Estoy un poco ocupada ahora mismo. Mi abuelo se ha despertado. Dice... Dice que es ella, Lara. La bruja es mi abuela. Está viva. No lo hagas, por favor. Quizás no podamos llegar hasta ella. Tenemos que intentarlo. Haré lo que pueda, pero tenemos que acabar con esto, Nadia. Sí, tenemos que acabar con esto, Nadia. Al final, lo que yo he dicho, la bruja es la abuela. La bruja es la abuela, tío. Pero vamos, que... Yo tengo ahora mismo bastante ganas de matarla, eh. Me apetece matarla. Me ataca. Joder, me he clavado la flecha, eh. Eh... Aquí no tengo que venir. ¿Esta gente que está aquí? Si aquí ya está... Yo aquí ya he estado antes. ¿Por qué hay enemigos aquí? ¿Cómo se abre la mira, tío? Es increíble cómo se abre, tío. Fuera. No sé qué hace esta gente aquí. No sé dónde está el último. Tengo que subir más todavía. A ver. Pero por aquí, entonces. Tengo que seguir subiendo. Dale, dale, dale. Vale. Un poco pesada aquí la bruja, eh. Un poquito pesada la bruja. Buah, bruja. Y todos los que hay aquí, ¿sabes? Mira la cantidad de enemigos brutal. ¿Y lo de atacar a la gente y todo eso y asustar a la gente? ¿Eso por qué es exactamente? Pregunto. ¿Es un método de defensa? Es que si no, no lo entiendo. Espera. Por aquí está la última, eh. Digo yo que la última. No, no, no. No va a cortar la cuerda. Quieta. Vamos. Por favor, mátala ya. Juan, ¿desaparecidas las alucinaciones? Sí. No. Para. Déjalo. Sé quién eres. No puedo imaginar lo que has pasado para sobrevivir. No tienes ni idea. Se ha acabado. No tienes que seguir viviendo así. Serafima. Edoti. Pero... Habías muerto. Me... Me... Me dijeron que habías muerto. ¿Se pondrá bien? No lo sé. Pero no será fácil. Para ninguno. Con la familia es así. Oh, lo sé. Lo sé. Gracias, Lara. Por todo. Pues se acabó. La historia de la bruja. Y ya era hora, eh. Ya se estaba alargando demasiado. Y al final, bueno, por lo que se veía venir un poco, ¿no? Que la bruja era la abuela. La abuela ha estado aquí matando gente. Nuevo equipo adquirido. Aguijón onírico. Eso es. Flechas con polen. Tu arco... Aguijón onírico. Impresna tus flechas venenosas con polen alucinógeno. Sembrando la confusión y el terror entre sus enemigos. Y nuevo atuendo disponible. Cuero espectral. Vale. Vale, pues ahí tenemos... Tenemos un atuendo nuevo. Y tenemos... Un nuevo tipo de flecha. A ver, pero el nuevo tipo de flecha este, ¿cómo es? ¿Y aquí no hay ningún campamento o qué? Lo llevo aquí fuera, ¿no? Sí, sí. Investiga, investiga. Yo voy a mirar esto de las flechas. Porque este tipo de flecha nuevo, ¿qué me permite? Los abuelos de Nadia, separados por el gulag, han vuelto a reírse. Bueno, he mejorado la munición esa. Flechas venenosas. Serafima aportó la máscara de la bruja durante tanto tiempo. Vale, son las flechas venenosas simplemente que ahora son mejores. Por otro lado, Iban soñaba con matar a la bruja. Vencarse por su humor perdida. Pero eran la misma mujer desde el principio. Esa herida que mantuvo a Vian... A ver qué hay por aquí. ...de décadas no sanará de la noche a la mañana. Son supervivientes. Todos lo somos. Pero será difícil y por momentos parecerá imposible. Lo sé. Al menos tienen una posibilidad. Ahora que conocen la verdad. Tal vez no sea suficiente. Pero es un buen comienzo. Estoy mirando por aquí a ver qué puedo poner. Mira, daño reducido por fuego y explosiones. Vamos a ponernos eso. Y no, no, no. No te salgas porque vamos a hacer un viaje rápido. Vale, pues tenemos ahora un viaje rápido para poder venir hasta esta zona. A la que no creo que tenga que venir más. Y ahora, si me permitís... A ver, me gustaría ver antes de hacer el viaje rápido... Misiones. Porque teníamos una misión activa, ¿verdad? De hecho, creo que hay un par de misiones activas. Que los vamos a ir haciendo, por supuesto. No hay misiones activas en esta región. Joder, sé que no hay misiones activas en esta región. Pero no puedo verlas de otra región. Si me meto aquí. Vale. Tenemos los desafortunados. Resquieta a los prisioneros del resto. Y reconocimiento del gulag. Vale, vamos a hacer esta, ¿no? Vamos a activar esta. Y si activo esta. La ubicación. La misión la vemos aquí abajo. Es que no me deja moverme. Pues quiero hacer un viaje rápido. Hasta este de aquí, por ejemplo. O por este lado. No sé cuál es el... Pilla mejor. A ver. Hola, déjame hacer un viaje rápido, por favor. Tema mapa... Tema mapa no me gusta nada, ¿eh? En serio. Tema mapa no me gusta nada. Absolutamente nada. No sé... Te voy a hacer un viaje rápido a este, que creo que es el que está más cerca. Pero lo dicho, que el tema mapa es que no me gusta nada, tío. No me gusta nada el mapa del juego. Pero es lo que hay. Que tampoco... Tampoco puedo elegir yo aquí el mapa. Si el mapa es este, pues habrá que jugar con este. Vale. Historia de la bruja babayaga acabada. No sé si ahora más mini historias como esta a lo largo del juego. Pero yo, por ejemplo, me he desconectado bastante de la historia real del juego. Que no es esta que acabamos de ver. A ver si... Bueno, vamos a hacer las misiones que hay por esta zona. Para no tener que volver aquí después, más adelante. Y... Tengo una misión. Vale, la misión es por allí. Vamos a hacer esa misión. Vamos a hacer esa misión. Vale, parece que tengo que... Parece que desde aquí hasta allí, pero no llego, ¿no? No llego a clavar la flecha ahí arriba. De coña. Ni de coña. Vale. Lo que sí puedo llegar es a saltar aquí. A esto sí puedo llegar. Después la misión es... ¿Ves? ¿Aquí arriba? No sé si se inicia aquí arriba. Es allí. Allí delante. Vale. Creo que estoy yendo bien. Ahora desde aquí tendré que... Tirar una cuerda. Vale. Sí, sí. El camino es este. El camino es este para la misión. Vale. Hay que seguir escalando. Tiene toda la pinta, ¿no? Toda la pinta, porque aquí tampoco hay más opciones. No me preguntéis cómo me he agarrado, porque no lo sé. Tarda mucho tiempo en la animación, ¿eh? Es que es mucho más rentable ir saltando. Vale. Hay que subir al árbol. El árbol hasta allí. Vale. Vale. Aquí tenemos a mi colega. Mi colega, el asesinado. Y el otro, porque también va a llevarse a la misma. Hola, ¿qué tal? Buenas. Todo menos. No sé qué hacían estos aquí. Pero aquí estaban. Aquí han muerto. Uf. Esto es claramente para volver después, ¿eh? No sé hasta dónde hay que tirar la cuerda, pero eso es para volver después. Seguro. ¿Algo enterrado aquí o...? No. No hay de un reflejo. Pensaba que era un tío aquí. Bueno. Fue un tío. Fue un tío. Ahora es un cadáver. ¿Dónde yo? ¿Qué o quién hay aquí? ¿Puedo abrir? ¿Puedo abrir? No sé si es aquí o abajo. Parece ser que es abajo. Y aquí hay uno muerto. Están las ratas. Ah. Ah, mira. Aquí se puede entrar con la ganzúa. Creo que aquí estuvimos, ¿eh? Creo que aquí estuvimos. Me quiere sonar que aquí estuvimos, ¿eh? Sí. A ver. Abrimos aquí. Bueno, todo lo que sea experiencia y sean recursos para mejorar. Bienvenidos, ¿eh? Por supuesto. Y esto no sé a dónde me lleva. Claro, aquí hemos estado, ¿eh? No sé si es aquí. Es que no me sale ahora el punto verde. Yo diría que aquí hemos estado. Bueno, el escenario es exactamente igual. Es un escenario reciclado. Vale. Vale. A mí me estaban marcando unos puntos en el mapa, ¿eh? Venían por otro lado. Venían por aquí abajo. Efectivamente, es por aquí abajo. Rojo. ¿Quién ve a este? Lo voy a matar. No sé quién lo ve. Pero, ¿por qué? ¿Por qué a un tío que está... ¿Por qué a un tío que está ahí medio dormido? No lo puedo matar de forma sigilosa. Es más fácil de matar incluso. En fin. Hola, ¿qué tal? Eh, aquí, sí. Venía por vosotros, tranquilos. Eh, cracks. Bueno, ¿cómo te libero? No, 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 no. No te vayas, no te vayas. Quiero información. Vale, que no os vean ni no os paréis. Vuelve con el general del resto. Ya está. No me ha dicho nada esto. ¡Hombre! Hombre, ahora me vas a dar las gracias. Hay que volver con el general. No hay ningún campamento aquí para hacer viaje rápido, así que hay que volver a pie. Oye, por eso, queridos amigos, tenemos esta cuerda. Esta cuerda que la podemos tirar... Pues, la podemos tirar... Mira, aquí adelante. Aquí podemos tirar esta cuerda de regreso. ¡Vámonos! Y ahora el punto, o el general este, ¿dónde anda? Sé que estaba en la cueva metido. Ah, no, este es otro. Vale, esta misión ya veis que es bastante más corta que la de Babayaga. Es que la de Babayaga... Ponía misión completada y tal, pero... Además, una mini historia que... Que una misión, tío. Era larguísimo eso. Además, estaba la bruja ahí en plan jefe. Además, teníamos que derrotar en plan jefe. Sí, que por cierto, no me queda claro cómo estaba flotando en el aire y qué es lo que me estaba tirando. Me estaría tirando en granada, supongo. Sí, algunas cosas que quedan ahí en el aire. Todos los soldados esos que había. He encontrado a tus guerreros. Están vivos. Empiezo a creer que no llegaste a nuestro valle por accidente, Narakoff. Sabes que no podemos ofrecerte gran cosa, pero confío en que esto te será de ayuda. Vamos a ver qué me das. Nuevo equipo adquirido, infiltrada. Me dan 3.000 créditos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!